Amigos, gracias por todo, energía positiva, ahí nos vemos Si no toco, si no toco, no como, si no como, no toco, si no toco Que si pago la luz, no tengo pa'l gas Que si compro un café en mi vida, no hay bazooka Que si pago la luz, no tengo pa'l gas Que si compro un café en mi vida, no hay bazooka Salimos a la calle a buscar la moneda Guitarra en el pecho, es que otra no queda Arte callejero, te doy cuando quiera Arte callejero, te doy cuando quiera Cantando alegría pa'l pueblo Me dice, si no como, no toco, si no toco, no como Si no como, no toco, si no toco, no como Si no como, no toco, si no toco, no como Si no como, no toco, si no toco You know, la vida no es y sin amor When you decide, left and free topix I don't want to be like this, I want to be musician Everyone can do it wherever we want Everyone decide, in your own better world We go to the street to find the coins And sing in happiness for the citizen people Si no como no toco Si no como no toco Si no toco no como Si no como no toco 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 La policía te está instruccionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratas como un delincuente ladrón No es tu culpa Dale gracias al regente que es cambiar el problema de raíz Y cambiar los gobiernos de todos los países A la gente que está en la burocracia A esa gente Que le gusta la migaja Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo Yo ya no soy un pendejo Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So why can't come around уда tu joder Dámene, 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 dámele, dámele ¡Gracias! Gracias por ver el video.